Y para que lo prepares en casa de una manera muy fácil, caldo de res en chile rojo. En 5 litros de agua ponemos a cocinar costilla, carne en trocito y hueso de anillo por 30 minutos. Después de este tiempo le retiramos la espuma que suelta la carne, le ponemos una cebolla, una cabeza de ajos y un poquito de sal al gusto y seguimos cocinando por una hora. Después de este tiempo le agregamos unos 3 elotes amarillos en trocitos y seguimos cocinando por 30 minutos. En 2 litros de agua ponemos a hervir 10 chiles guajillos, 2 chiles anchos con 3 jitomates o tomates rojos bien maduros por unos 5 a 6 minutos. Una vez que hervió y todos los chiles están suavecitos dejamos que se enfríen un poco. Cuando todo ya está un poco frío lo llevamos al vaso de la licuadora. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube El Sabor Latino. Le ponemos un cuarto de cebolla, una hojita de laurel, unos dientes de ajo. Le ponemos sal y pimienta al gusto, 2 clavos de olor, 3 pimientas dulces y una pizca de comino entero. Le ponemos 2 o 3 tazas del mismo líquido con el primero en los chiles y lo licuamos por 2 minutos. Lo freímos en un sartén a fuego medio con unas 2 o 3 cucharadas de aceite. Una vez que hervió por unos 5 minutos le apagamos al fuego y reservamos. Ahora mira, después de 30 minutos de que agregamos el elote retiramos la cebolla y los dientes de ajo y agregamos el adobo que acabamos de freír. Le ponemos 3 zanahorias rebanadas, 2 ramitas de apio y un chayote en trocitos. Lo cocinamos por unos 10 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo le agregamos un cuarto de repollo. Le ponemos unas 5 a 6 papas en trocitos y cocinamos por 10 minutos más. Ahora le ponemos 3 calabacitas en trocitos, una ramita de pasote fresco. Lo mezclas y dejas cocinar a fuego medio por unos 10 a 15 minutos. Después de ese tiempo, tu delicioso caldo de res en chile rojo ya está listo para que lo disfrutes en compañía de toda tu familia. Rebanale cebollita, picale unos chilitos para que quede aún muchísimo más rico y disfruta.